Esta jornada de articulación no culmina hoy. No, en realidad esta es una de las articulaciones muy fuertes que se hacen, pero va a continuar la semana que viene, martes, miércoles y jueves, con talleres para los padres, referidos a, primero, elaboración de velas y también talleres relacionados con límites, talleres relacionados con educación sexual y también con la parte de deportes. O sea, van a haber la semana que viene seis escuelas invitadas con distintas temáticas, pero fuertemente se trabajará con los padres. Los padres de los chicos de las escuelas de séptimo grado, que serían nuestros futuros alumnos, a eso aspiramos, así que bueno, y posteriormente se van a hacer otro tipo de talleres con maestros, capacitaciones fundamentalmente en ciencias naturales. ¿Por qué en ciencias naturales? Porque esa es la modalidad de nuestra escuela. Así que estamos fuertemente preparados para recibir a los chicos, a los padres y a los maestros, que con ellos vamos a articular también.